Hola, estamos aquí para hacer una sesión para sobre todo la gente que no haya hecho nada de ejercicio durante esta crisis, en la cual vamos a hacer una tabla de ejercicios en la cual vamos a hacer tres series de cada ejercicio. Entonces, primero, para entrar en calor, si podemos hacer sobre todo un poquito, tenemos espacio para hacer un poquito de aeróbico, de bici o andar un poquito de diez minutitos, después hacemos una serie de ejercicios en el suelo. Después vamos a estirar, vamos a llevar los brazos atrás, vamos a estirar las piernas fuerte, la espalda se va a levantar, vamos a pegar el ombligo todo lo que podamos, que se pegue bien la espalda, vamos a tirar fuerte de los brazos y de las piernas. Ahí vamos a aprovechar y cuando suelte el aire, vamos a tirar un poquito más fuerte. Ahí vamos a estar aproximadamente un minutito. Y entonces ya bajamos los brazos y vamos a empezar con la serie de ejercicios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, con las piernas separadas, las manos detrás de la cabeza, voy a coger aire y soltando aire, voy a subir y voy a hacer cortitas veinte repeticiones. Ahí, sin tirar de la cabeza, hacia adelante. ¿Bien? ¿Que quiero subir la intensidad del ejercicio? Entonces subiría las piernas, detrás de dos, y ahí ya haría las veinte repeticiones. Bien. Subo las piernas, segundo ejercicio, subiría los hombros, hacia la rodilla contraria. Bien. Entonces, serían diez repeticiones a cada lado. Lo mismo. Quiero subir la intensidad, subo las piernas y levanto un hombro hacia cada una de las rodillas. Bien. Cuando termine la serie, bajo despacito las piernas, coloco los brazos a los lados, bien, junto a las rodillas, y acerco las rodillas al cuerpo quince veces. Bien. Importante que no se separe la espalda de la colchoneta. En caso de no poder aguantar, bien, puedo tener una ayuda, pongo las manos debajo, cruzadas, y, cortito, subo y bajo, sin llegar a tocar el suelo, con la barbilla cerca del cuerpo. Ahí haría mis quince repeticiones. Y apoyo los pies despacito, coloco los brazos a los lados, separo las piernas, y despacito voy a tirar de la pelvis hacia adelante, subiendo hasta tabla, contrayendo los glúteos. Bien. Después despacito, bajo, pegando todas las piernas, bien, subo y bajo, despacito, bien. Cuando subo, suelto ahí, puedo juntar las piernas, y así incremento la intensidad del ejercicio, subiendo y bajando. Bien. Vale, siguiente ejercicio. Subo las piernas, centágrados, y estiro al techo, bien, intento mantener las rodillas lo más arriba que pueda, bien. Que me cuesta mucho el ejercicio, lo mismo. Pongo las manos detrás, y ahí, estiro. Diez veces también. Vale, bajo despacito, y me doy la vuelta. Vale, ahora, vamos a colocar las manos, poquito adelantadas, y voy a llevar el cuerpo a esta tabla, que los hombros y las muñecas estén a la misma altura, el cuello recto. Bien, ahí, llevando los codos hacia adelante, voy a flexionar, también diez veces. Veis, este ejercicio me cuesta mucho, ¿vale? Puedo llevar un poquito más atrás las manos, ¿vale? Flexiono un poco la cadera, y hago las diez flexiones con la cadera flexionada. Si quiero subir el nivel del ejercicio, vuelvo a levantar las manos, levanto las rodillas del suelo, y ahí, haría las diez flexiones. ¿Veis? Bien, al final de las diez flexiones, voy a llevar la cadera atrás, y voy a estirar ahí bien los hombros. Vale, vuelvo, coloco los codos debajo de los hombros, bien, estiro las piernas, y bajo hasta que esté totalmente recto el cuerpo, a la derecha del suelo, y ahí voy a intentar aguantar un minutito, ¿vale? Aguantar yo en plancha, si no puedo, bajo antes, ¿vale? Apoyo la cadera, dejo caer la cabeza, y subo otras veinte repeticiones, haciendo lumbares. Entonces, lo importante, que el cuello esté despejado. Muy bien. Y ahí, hemos hecho una, la primera de las tres series que vamos a hacer. Vale, una vez que hayamos hecho las tres series, lo importante, que hagamos unos estiramientos. ¿Veis? Entonces. Voy a tumbarme, y voy a llevar la rodilla al pecho. Ahí, tiro fuerte, con la rodilla, pegado al pecho. Entre veinte y treinta segunditos, aguantamos la posición. Y cambiamos la pierna. En otros veinte y treinta segundos. Después, juntamos las dos piernas, y presiono con fuerza. Ahí voy a subir la cabeza, e intentar tocar con la frente, las rodillas. Bajamos, colocamos los brazos en cruz. En este caso, no tengo espacio en casa para abrir los brazos del todo, pero bueno. Hay que adaptarse a lo que tenemos en casa. Entonces, cruzo una pierna encima de la otra, y voy a dejar caer hacia el lado de la rodilla que esté arriba. El otro hombro se tiene que quedar apoyado. Cambiando de lado. Cruzo la otra pierna. Y lo mismo que el hombro, no se levante. Y lo mismo que el hombro, no se levante. Bien. Nos ponemos de lado. Y ahí voy a tirar del tobillo hacia atrás. ¿Vale? Con el ombligo hacia adentro para que no se arquee la espalda. Aquí tiramos. Cambiamos de lado. Y ahí vamos. Otro 20 o 30 segunditos. Y nos sentamos. Vale. Con las piernas cruzadas, nos vamos a dar un abrazo muy fuerte. Y vamos a dejar caer la cabeza a intentar apoyar la frente en el suelo. ¿Vale? Aprovecho cuando suelte aire intento bajar un poquito más. Cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Ahí todo lo que puedo bajar. Vale. Subimos despacito. Cambiamos los cruces de brazos y piernas. Volvemos a bajar otra vez. Bien. Ahí también. 20 o 30 segunditos. Estiramos las piernas. Las manos a los hombros. Tiro de los codos hacia el techo. Y bajo. Dejo caer la cabeza. Llevando los codos hacia atrás. Bajo todo lo que pueda. Tirando de la punta de los pies hacia atrás. Subimos. Separamos las piernas. 90 grados. Cruzo las manos por detrás de la espalda. Dejo caer la cabeza y tiro de las manos a tocar el techo. Ahí tiro todo lo que pueda. ¿A cuánto? Bien. Nos sentamos cómodos. Importante que la espalda esté bien erguida. ¿Vale? Vamos a estirar un brazo ahí con el hombro atrás. Cambiamos. La otra. Bien. Y para finalizar vamos a masar un poquito y estirar un poquito el cuello. Dejo los hombros atrás y tiro fuerte la cabeza hacia abajo. Tiro a un lado. Tiro al otro. Vale. Estos ejercicios podéis hacer dos series a la semana. y antes de subirle el número de repeticiones estaría mejor que hicieseis tres días a la semana. ¿Vale? Que que no os tenéis suficiente tiempo o no queréis hacer tanto ejercicio por lo menos los estiramientos que hemos hecho al final de la clase si los hacemos todos los días vamos a estar muy bien. Por lo menos vamos a estar elásticos y cuando nos pongamos en marcha otra vez seguro que tenemos mejores resultados. Que tengáis muy buen encierro en casa y que lo disfrutéis dentro de lo que podáis.